El Prosecco va a preparar esta ensalada de jitomate, de jitomate, Vladimir. Pero vean el tamaño del jitomate además, qué belleza. ¿Con qué cuidado Vladimir lo prepara? Qué belleza de jitomate. Se lo acomoda, luego se quita las tapas. Qué bárbaro eso, Vladimir, cómo lo... ¿Con qué cariño lo prepara? Miren, miren nomás. Vinagre balsámico, ¿verdad? Sí. ¿Quieres? El maldón y orégano. Primero es el maldón, que lo venden en la europea, y luego orégano. Pimienta, ok. No, Vladimir, lo haces con tanto cariño que te queda una obra de arte, ¿eh? Y aceite de olivo. Pues sí, aquí el Prosecco. Y de verdad que me van a preparar mi ensalada riquísima de jitomate. Hola, Spiders. Hola. Vean, por favor, con qué delicadeza va a prepararme este. Pero vean el tamaño del jitomatote, de verdad. Esto es antojablísimo, rico, sensacional. El corte, el corte es bastante inteligente. Vean, qué belleza, qué manera de hacerlo. De verdad, esto es impresionante. No, es que no me lave las manos. Es que es lo que le da el sabor, el toque definitivamente. Aquí, miren, vean, qué cortes tan maravillosos me acaban de hacer. Es el hecho de limón, ¿no? Déjenla a tu chingada. Sí, miren, vean qué estilo para poder exprimir ese limón. Que, por cierto, es un limón carísimo. ¿Quieres? Ahora, ese es balsámico, ¿verdad? Es vinagre balsámico. ¿Pero quieres? Está bien, póngalo perfecto porque, vean, qué delicia. La cantidad exacta. ¿Qué es sal? ¿Quieres sal? Le voy a poner sal de limón. Es sal, sal. Un poco, sí, un poco, por favor. Vean. ¿Así o más? Un poquito más, por favor, sí. Vean qué riquísimo. Pero el jitomate, ¿con qué maestría lo estás haciendo? ¿Quieres tajín o no? El orégano, ¿verdad? Es orégano, sí, claro. ¿Quieres o no esta madre? Está bien, solo un poco, por favor. ¿Así o más? Ah, sí. Está bien, así. Bueno, si se puede un poco más sería excepcional. Verdaderamente rico. Esto es increíble. Lo que tengo. A ver. Y va a finalizar con este jitomate que me trajeron, de verdad. ¿Coco de piña? Gracias a Carolinita y a Claudia que me trajeron. ¿Le he hecho poco de piña o no? Ya me tengo que ir, ¿no? Vengo aquí todo el día. Es aceite, ¿verdad? Aceite de oliva. ¿Le echamos? Sí, claro, un poco. Excelente. No sabe cómo se muerda. Son cinco mil pesos. Ay, gracias. Son cinco mil pesos. ¿Perdón? Son cinco mil pesos de la chinguesa. Pero es mi ensalada. Por eso son cinco mil pesos. Está bien, cóbrate de la tarjeta. A ver, ahorita regreso, ¿eh? Claro. A ver. Vean, verdaderamente, esto es antojable. Gracias a las personas que me trajeron este jitomate. De verdad, estoy muy... Oye, la tarjeta no tiene fondos y el cheque es falso. ¿Qué pedo? La tarjeta está reportada como... Perdón, no, no puede ser eso. A ver, no quiero que me pagues. Deja de estar grabando. Me vas a pagar. ¿Qué pedo? Más o menos, más o menos. Yo creo que tengo que ir. Ay, discúlpame. Apogenio, crack, ídolo, artista, maremoto, terremoto, estrella del rock and roll, tormenta, eléctrica, mamífero, subacuático, dueño de todos los oxos de este planeta y de otros.